Sugawar atrás para Daniel Schmidt, le pega para cualquier lado el arquero Matías Olivera controla y juega al medio, la levanta Vecino Intenta Valverde, le queda Ugarte, empuja Ugarte, no hay falta Lo que hay es lateral para Japón, ya lo hace Doan La marca de Vecino, intenta Valverde Pone el cuerpo y se la lleva Diego Rossi, ahí va Rossi, le gana bien a Sano También pone el físico para llevarse la pelota y deja para Morita Endo, atrás con Schmidt, allá va Federico Valverde Contra el arquero, casi 37 del primer tiempo, el partido está 0 a 0 Bien Santiago, bueno, Ugarte otra vez Maxi Gómez Sigue Maxi, busca Gómez, mete el centro, el rebote, llega Valverde Fierrito rebote, Valverde, gol 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 de Uruguay Federico Valverde en la primera no pudo, en la segunda sí Pasa a ganar la celeste, con gol de Federico Valverde Uruguay 1, Japón 0 Bueno, el acecho, ¿no? Como si fuera el 9 de la selección Todo empieza por un anticipo defensivo de Santiago Bueno Cediendo la pelota y después Maxi Gómez que intenta un centro Le sale rastrero, el rebote, el oportunismo, ¿no? Como que olfateando que la jugada tenía rebote Este palo que muchas veces le ha negado el gol a Federico Valverde con la selección Es la realidad El rebote y estaba ahí el hombre del Real Madrid para poner la conquista de Uruguay Que quizás en el contexto del partido no lo merecía Valverde era lo diferente de Uruguay Saber leer la jugada más allá de que se pudo haber dado el rebote Como se dio Saber ubicarse más allá de dónde está el balón Ir por ese rebote Importante también esa inteligencia que tiene Federico Valverde Que para mí está siendo uno de los mejores jugadores Por el desgaste y el recorrido que está haciendo en campo